ahí me están mirando gloria a Dios que bonito día yo estoy tan agradecido con Dios, con toda la familia aquí miramos ahí somos 42 personas aquí, wow 42 personas aquí en vivo ahorita, aleluya que bendición a ver todos ustedes aquí tengo buenas noticias para ti yo creo que vamos a poner el video después de este palabra, Jesús Manuel va a poner los videos, unas presentaciones bien lindos de parte de los niños, ellos hicieron un canción para celebrar el día de la resurrección para celebrar Resurrection Day y ellos quieren saludar de parte de la iglesia también a unos mujeres ahí, some of the women y dos, yo creo que dos hombres dos hombres participaron miren, yo no sé quién más ahí yo creo que fue Jesús Manuel como los hombres no quería cantar les dije no va a escuchar su voz pero manda un saludo para que toda la gente sabe que aquí estamos los hijos de Dios de casa en casa y aquí estamos declarando la fe la esperanza y el amor ¿cuántos digan amén? ¿cuántos pueden poner un amén? 42 personas gloria a Dios eh amén aquí estoy yo digo wow aquí estamos en casas ah yo quiero entrar la palabra hoy en este día y como estamos celebrando el día de la resurrección we're celebrating Resurrection Day quería hablar de los tres fiestas de Dios que es reconocido ah hay hijos eh se dice los que son nacidos de nuevo bebimos la vida eh y sabemos que la salvación del alma es lo más importante de la humanidad todo nos está dando miedo por esta crisis mi hermano mi hermana pero realmente los que estamos aquí eh tenemos que entender que un día gracias un día vamos a andar ya no vamos a estar aquí jejeje y y la realidad es donde va tu alma tu alma y gracias a Jesucristo gracias por el precio que el pagó en la cruz de Calvario para salvar la alma de los seres humanos amén y para ir al reino de los cielos y yo quiero hablar de la revelación acerca de eso de la humanidad porque realmente ya estamos entrando los últimos días hay muchos señales ah de querer unificar el mundo ahorita están hablando de eso ya de poner todos en el mismo dinero un dinero electrónico yo ya sabía que eso iba a pasar para los que no saben tengo bachillerato electrónico era un técnico entrenado trabajaba en telecomunicaciones trabajaba en el área electrónico y si me ha metido en ese mundo del bitcoin y todo eso y la transición está pasando hermanos la Biblia decía imagínense hace dos mil años atrás cuando la Biblia fue escrito la Biblia decía va a llegar el momento que nadie puede comprar comida ni cosas sin la marca del bestia pues toda la gente cuando yo estaba creciendo nosotros jugamos con Atari ahí nosotros no tenía cosas así electrónicos pero ya hemos avanzado yo creo que fue México que inventó que poner el arroz en la mano para tener el RFID ya lo están poniendo en todo en ropa para marcarlo para ver dónde va mercancía cuando anda moviendo para claro para beneficios de dinero entonces miramos ahí cómo el mundo se ha cambiado y cómo el mundo ha llegado hasta el punto de que ya podemos recibir la marca del bestia y yo ya sabía que el dinero se va a cambiar a lo electrónico y de eso estaban hablando ahí a cierta grupo del gobierno que ya querían darnos carteras electrónicos a todos de Estados Unidos hermano hermana puede ser que no viene hoy nosotros somos la sal de la tierra y estamos deteniendo la corrupción pero de todos modos si va a venir y gracias a Dios a la gente que está preparado que está trabajando en estos tiempos porque miramos aquí las profecías que ha pasado y de eso estamos hablando hoy vamos a Éxodo capítulo 12 let's go to Exodus 12 y vamos a comenzar perdón vamos a Deuteronomio 16 y yo se lo digo había muchas religiones que no son de Dios hermanos y no son del espíritu no son aprobados de Dios hay imitaciones si cuando tú leas Hechos yo creo que es Hechos 9 habla de los hijos de Seba los siete hijos del sacerdote judío y ahí explican que ellos vinieron contra los demonios y ellos trataron de echar fuera demonios y la Biblia dice que el demonio le habló y el demonio dijo a Pablo conozco a Pedro y Jesús pero a usted no lo conozco y dice que le golpearon los siete demonios ahí en Hechos 9 y dice que les echaron afuera los expulsaron y ellos eran hijos del sacerdote ellos eran judíos genuinos ellos eran de su religión pero cuando nosotros entendemos de que de que no habían nacido de nuevo no habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo y no habían tenido un conexión divino con Dios por eso no tenían poder ellos tenían religión cuando nosotros miramos eso que la gente que tiene religión realmente a veces le ha enseñado la Biblia pero no han tenido un encuentro con Dios una cosa es conocer y otra cosa es tener una revelación de nosotros decimos ahí esa es una gran diferencia por eso preguntamos a la gente eres nacido de nuevo has recibido Jesucristo en tu corazón porque hay un Jesús de la Biblia histórico y hay un Jesús nacido en mi corazón de eso estamos hablando ahorita cuando hablamos del cumplimiento del profecía y las tres fiestas la primera que son aprobados de Dios Deuteronomio 16 y aquí dice Deuteronomio 16 verso 1 observéis en el mes de Abid y celebraréis la Pascua de Dios porque el mes de Abid el Señor tu Dios te sacó de Egipto en noche verso 2 sacrificaréis la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de rebaños de tus manadas en el lugar del Señor escogé para poner ahí su nombre y no comeréis nada de ella ni pan ni levadura perdón siete días comeréis con ella pan sin levadura para la aflicción porque a prisa saliste de la tierra de Egipto para que recuerdas todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto con su amén vea conmigo por favor a Éxodo 23 14 al 17 vamos ahí y vamos a regresar a esto Génesis Éxodo 23 versos estamos leyendo 14 al 17 las las tres veces al año dice Éxodo 23 verso 14 tres veces al año guarda las fiestas sin pan sin levadura first fiesta la pascua passover es el primero fiesta Dios dice aquí en Éxodo 23 14 al 17 Dios Jehová solo reconozca tres fiestas al año hay un montón de fiestas hermanos amén y gloria a Dios por las fiestas pero estas fiestas son proféticos y solo son tres de Dios y aquí dice la primera es la pascua amén y ahí dice tres veces al año y ahí dice guardaré las fiestas y ahí dice también guardarás 16 la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores de tus siembras del campo y ahí dice y la fiesta de la cosecha al fin del año cuando recoges del campamento el fruto de su trabajo entonces la palabra de Dios me habla de las tres fiestas la primera es pascua el segundo nosotros llamamos pentecostés pentecostés es para los judíos se dice shavot primero es pesach que es passover segundo es shavot que es pentecostés para el griego y número tres es shukot la fiesta de tabernáculos shukot es la fiesta de tabernáculos porque estos tres son importantes la primera la pascua tiene que ser con hoy en día que es cuando jesucristo murió en la cruz de calvario y se cumplió si vea conmigo a salván 1 29 2 de la fiesta se cumplió pero falta uno más aleluya porque toda la gente dice yo no sé cuando jesús viene yo sí sé cuando viene yo no más no sé cuál año y van a decir usted sabe si más o menos tenemos una idea cuando viene san juan 1 verso 29 aquí miro happy resurrection day gloria a dios estamos mirando los comentarios aquí que lindo estamos en san juan capítulo 1 verso 29 aquí dice en el día siguiente vio a jesús que venía hacia él y le dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo está aquel a quien yo dije después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo y yo no lo conocía pero para para que él fuera manifestado a israel por esto yo vino bautizando en agua verso 31 y juan dijo también testimonio diciendo he visto el espíritu descender del cielo como paloma y reposó sobre él y yo no le conocí pero él me envió a bautizar en agua y me dijo descender y posear sobre él este es el que bautiza en el espíritu santo y yo lo ha visto y ha dado testimonio de que este es el hijo de dios bueno el bautista reconoció y él dijo en el 29 aquí está el cordero de dios que quita el pecado de todo el mundo gloria a dios mis hermanos cuando nosotros leemos la pascua en éxodo capítulo 12 literalmente era simbolismo de lo que iba a venir para toda la humanidad mira dios no solo trajo salvación a los hijos de israel no él trajo salvación a todo el mundo y israel realmente es el simbolismo del verdadero hijo de dios como los hijos de dios los hijos espirituales nacidos por la fe como nosotros debemos de vivir son muchos de lo que tú veas son simbolismo de lo que iba a venir y también de la vida que nosotros tenemos que vivir amén pero no es literal es espiritual entonces nosotros miramos ahí que el cordero que murió sin mancha sin arruga representaba un segundo Adán o un segundo hombre sin pecado que se llama Jesucristo que iba a nacer por una virgen que se llama María a través del Espíritu Santo entonces miramos ahí que Jesucristo fue predestinado desde el principio y miramos cuando Egipto fue liberado de su esclavitud porque estamos hablando de liberación y arrepentimiento y miramos ahí que la esclavitud es el que está esclavo al pecado realmente alguien dijo en Romanos uno de los apóstoles dijo lo que quiero hacer no lo hago lo que no quiero hacer eso hago y estaba hablando del pecado estaba hablando del hombre caído yo sé que hay mucha gente aquí que no son perfectos amén yo soy uno y no somos perfectos tenemos la naturaleza del hombre caído del hombre de pecado del primero Adán que está en nuestra carne caído o el hombre caído cuando el hombre pecó contra Dios ahí entró ese pecado en nosotros fue Cristo Jesús vino para para limpiarnos y borrar eso para que comenzamos de nuevo la Biblia dice en el Nuevo Testamento por el pecado de uno todos tienen que morir wow pero por por no pecar de uno todos se van a salvar a través de Jesucristo y van a ser resucitados entonces nosotros miramos aquí que cuando pasó la Pascua y estaban siendo liberados de esclavitud era esclavitud de pecado por la sangre de Cordero y Dios dijo a los hijos de Dios los que le estaban escuchando los que querían liberarse los que querían ser libres del pecado les dijo ustedes que quieren ser libres ustedes agarran un cordero sin mancha sin arruga mátalo derrama la sangre sobre los postes de las puertas de tus casas así les dijo y cuando pasa el ángel del muerte a ti no te va tocar y yo le dije bendito a los que pongan la sangre de Jesucristo sobre su corazón que dice la Biblia de eso yo creo que es Apocalipsis 321 vamos a leerlo porque estamos hablando de salvación y si tú eres nuevo a este grupo necesitas recibir a Jesús en tu corazón para salvación y liberación de tu alma de eso están hablando mis hermanos ahorita la salvación del alma señor déjalos morir bien en el nombre de Jesucristo déjalos morir en victoria cuando nos toca amén ahorita no pero cuando nos toca amén y creo que es Apocalipsis 3 como no lo estoy pegando ya tengo tiempo sin usar esto mis hermanos a ver vamos el 312 pero vamos a hablar de eso después eso es hasta lo último ese es el nuevo Jerusalén la última vez pero Jesús dijo yo estoy en la puerta estoy tocando la puerta y si alguien me abre dice el Apocalipsis dice yo tendré comunión con ellos pero no estaba diciendo literal sino espiritual Jesús dijo yo estoy en la puerta de tu corazón y estoy tocando el puerta y si me abres vamos a tener convivio cuando los hijos de Israel ponieron la sangre sobre la puerta yo no voy a correr a este puerto de mi casa ahorita y voy a poner la sangre literal allí no él está la puerta para Dios es tu corazón yo tengo que abrir mi corazón a Dios y solo para decirte es importante dónde está tu corazón mucha gente tiene su corazón en cosas que no son importantes no podemos llevar la feria con nosotros cuando morimos no podemos llevar casas y carros con nosotros cuando morimos Dios está hablando del corazón que dice Mateo 6 21 vamos ahí Mateo 6 21 porque donde esté tu tesoro ahí también estará tu corazón la lámpara del cuerpo es el ojo por eso si tu ojo está sano todo tu cuerpo está lleno de luz la lámpara del cuerpo es tu ojo y si tu ojo está sano todo el cuerpo está lleno de luz pues como mi ojo puede estar sano mis ojos representan lo que lo que entra mi corazón entonces no dijo si mi boca está sano todo está sano no no tiene nada que sé con qué estoy comiendo tiene que hacer cómo estoy mirando las cosas en mi vida entonces ahí dice si yo estoy sano por adentro entonces todo va bien pero ahí dice en el 21 donde está el tesoro ahí está tu corazón estamos hablando del corazón y el primer punto que estamos hablando es que yo tengo que tener la sangre de Cristo sobre mi corazón para ser salvo y por eso yo lo digo a ustedes yo no estoy hablando de religión yo estoy hablando de salvación del alma y yo se lo digo yo nunca crecí en la iglesia yo no crecí con un biblia en la mano yo no sabía ni siquiera que había un Dios pero cuando alguien me dijo que Jesús murió en la cruz de Calvario por mis pecados y si yo quería perdón de pecados yo sí decía yo siento una carga y tengo que quitar esta carga si mucha gente no sabe tienen una carga y por eso lo llena de drogas alcoholismo andan fumando buscan cosas para quitar el pesadez y no saben que esa pesadez es interno en su corazón y solo requiere que confesamos confesamos con la boca que Jesús murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados recibimos y que Dios nos perdona nuestros pecados y yo recibo Jesucristo en mi corazón miramos allí que es el corazón y por eso dice donde está tu tesoro ahí está tu corazón que importante hermano o hermana es recibir el cordero de Dios que es Jesucristo Apocalipsis 12 11 vamos allí Apocalipsis 12 11 y estoy hablando de los tres fiestas de Dios que cuenta dos se cumplieron y uno falta y Apocalipsis a capítulo 12 verso 11 dice ellos lo vencieron por medio del sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte por lo cual regocijamos cielos y los quemores en ellos hay de la tierra del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor sabiendo que él tiene poco tiempo pero ahí dice en Apocalipsis capítulo 12 verso 11 lo vencieron por la sangre de Jesucristo del cordero y por su testimonio el testimonio de andar caminando con Jesús y en Jesús y dice y no amaron sus vidas hasta la muerte sabe que no es no amar tu vida es menguar para que Dios sube en ti menos de mí y más de Dios padre cuando uno se llena de Dios se está muriendo dije padre menos de mí y más de Jesús lléname de Jesús él es bueno él es amoroso él sí perdona él sí es justo padre lléname más de Dios y menos de mí cuando uno está muriendo no literalmente que me estoy matando sino me estoy menguando es la humildad Jesús dijo yo vengo por los que son mansos y humildes él dijo nosotros tenemos que menguar para que Dios sube en cada uno de nosotros bendito los que se abren a Dios los que se llenan de Dios amén los que se mueren cada día dice cada día toma tu cruz y muere entonces ahí dice cada día yo tengo que tomar la decisión de tomar mi cruz cuál es mi cruz este carne amén pero qué hago digo carne usted se va a morir Cristo vive en mí Dios toma control de este cuerpo amén porque cuando yo soy débil Dios es fuerte cuando tú eres débil mi hermano mi hermana Dios es fuerte bendito la gente que se abre a Dios dice yo quiero aprender yo me quiero humillar enséñame a ser un mejor persona cuando se abre para aprender va a crecer grandemente bendito la gente que se dejan abrir y se dejan aprender no es algo miedoso crecer mis hermanos a veces la gente que dice no yo tengo miedo de crecer pues no entienden de que cuando crecer es simplemente renunciar al Dios y estar dispuesto a aprender por eso la Biblia dice en Mateo 28-19 ve y haga discípulos el discípulo es el estudiante de la palabra es alguien que quiere aprender dijo ahí según Mateo 2 dice ve busca gente que quiere aprender y lo que has aprendido de mí enséñales a ellos el que quiere aprender sigue creciendo la gente que está listo a aprender hermanos no es algo grande es algo simple el humilde es aquí estoy pastor para aprender aquí estoy para crecer yo quiero ser discípulo yo quiero ser estudiante el que sigue aprendiendo ese va para arriba el humilde va para arriba pero el orgulloso está encerado el orgulloso ni le puedes hablar ya crea que sabe todo ya graduó con su doctorado ya tiene su bachillerato a él o ella no le puedes llamar porque ellos ya saben todo y yo le dije no este mundo y esta vida es tan grande cuando uno puede dejar de aprender hay tantas cosas que nosotros podemos aprender que no debemos de parar de aprender siempre debemos de ser estudiantes de Dios para que siempre andamos creciendo entonces ahí miramos no amaron sus vidas hasta la muerte que quiere decir eso menguaron para que Cristo se glorifica en ellos ellos estaban dispuestos a morir a su carne para cumplir todo lo que Dios les llamó para ser benditos los hermanos que andan aquí en línea ahorita y ustedes se murieron a su carne en vez de dormir en esa almohada y reprendiste el espíritu del del cobija de San Lucas San Marcos y San Juan y dijiste no yo no voy a morir en esta cama yo no voy a morir en esta cobija yo voy a llevar las buenas nuevas voy a llamar por internet voy a salvar gente a través del internet yo los voy a hacer como los hijos principios cuando yo me muero me voy a los cielos les voy a decir que yo fui a las casas yo fui de casa a casa para hablar de Jesucristo oh yo tengo tanto gozo ahorita mis hermanos porque andamos en casa en casa aquí tengo mis hermanos que vengan a mi casa a visitarme y yo dijo gloria a Dios ven aquí yo lo recibo con brazos de amor porque somos gente de familia y andamos de casa en casa yo creo más en las casas que un edificio grande no hermanos para mi son las familias que hace el cuerpo de Cristo cada familia es parte del cuerpo de Cristo son piedras vivas dice el señor yo creo que es primero de San Pedro dos pero dice son piedras vivas y las piedras vivas eran diferentes tipos de piedras no eran ladridos cuadrados de manos cada uno era distinto cada uno diferente lo verdadero judíos cuando edificaron el altar a Dios se les hicieron usan piedras no puedes usar ladrillos no queremos ladrillos aquí no queremos gente todos vestimos igual todos miramos igual todos hablamos igual eso no es de Dios nosotros somos piedras cada uno es distinto cada uno es diferente las familias de Dios son distintos y son diferentes y son para la la gloria del señor mis hermanos amén entonces ahí miramos las familias la iglesia no es el edificio la iglesia es la gente y por eso es bien importante como los siervos de Dios trata a la gente y también como los servimos los unos a los otros la biblia dice que cuando nos amamos los unos a los otros ese amor testifica a todo el mundo nosotros tenemos que conectarnos los unos a los otros amén dice que las ovejas escuchan el voz del pastor y los siguen entonces la biblia me enseña que si yo soy oveja yo tengo que seguir un pastor pero un pastor de Jesucristo no un pastor para dinero no un pastor para diferentes cosas no un verdadero pastor un siervo de vivo de Jesucristo que está dando el correcto testimonio pero ahí miramos ahí el modelo que las ovejas sigan al pastor amén entonces miramos ahí cómo va los discípulos anda con el líder y ahí miramos amén y así seguimos ahí dice Apocalipsis 17 14 vamos ahí Apocalipsis 17 14 y estos pelearon contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores rey de reyes y los que están con él son llamados escogidos y fieles aleluya entonces el cordero es Jesucristo él representa el cordero que fue matado en este día de Pascua reconocemos el cruz de Calvario y resucitó en el tercer día cuantos digan amén estamos en Hechos capítulo 2 verso 4 vamos ahí Hechos 2 4 entonces desde allí de la primera fiesta del Pascua vamos a Pentecostés Shabbat y Shabbat es el nombre judío Shabbat pero Pentecostés es el nombre griego que significa cabalmente 50 días o 7 semanas y estamos en Hechos 2 4 y el segundo fiesta se cumplió cuando Cristo se murió y se derramó el Espíritu Santo sobre todos sus discípulos o creyentes los que recibieron a Jesús después el primero bautismo se llama el de agua es el bautismo de arrepentimiento cuando alguien recibe a Jesús en su corazón es es limpiado sus pecados porque se arrepiente dice ya no quiero estar en el mundo ya no quiero ser parte de la maldad yo ya quiero ser libre de mis pecados amén amén no dije que no va a tener problemas con los pecados pero va a ser liberado y es muy diferente cuando Dios te libera hermanos ya no tienes las mismas mañas Dios te yo aún yo he visto mucho sus caras se cambian y todo cuando reciben a Jesús en su corazón llegamos al segundo fiesta en Hechos 2 4 y ahí dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse so cuando hablamos del segundo fiesta Jesucristo dijo y bueno el bautismo dijo yo te bautizo en agua de arrepentimiento pero Jesús te va a bautizar en fuego que es el Espíritu Santo nosotros decimos fuego nadie nadie enseña el fuego a ver dónde está el fuego del Espíritu Santo pero la Biblia dice fuego yo te voy a bautizar en fuego no 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 veas ahí creyentes quemando a alguien mis hermanos no pero yo creo que el fuego significa lo que ellos miraron con sus ojos y miraron que la gente estaban pentecostés preparando para el fiesto de pentecostés estaban en ayuno y oración como 120 días ahí esperando y estaban en el porcento alto y vino el poder del Espíritu Santo como un viento y ahí llega el viento hermano y él él se llama poder en Hechos 1 verso 8 dice espera recibir el poder del Espíritu Santo la promesa del Padre su pentecostés es la promesa del Espíritu Santo dado a todo creyente que lo quiere que ha recibido Jesucristo el requisito primero tienen que ser creyentes de Jesucristo en la salvación en Jesús y ahí miramos que cuando llegó pentecostés el segundo fiesta llegó el poder de Dios una cosa es autoridad y otra cosa es la restauración del Espíritu Santo que vino en 1900 amén pero hablando de ese movimiento del Espíritu Santo miramos ahí el segundo fiesta que se cumplió entonces pentecostés también era la cosecha la premisa se dice de los primeros frutos la última cosecha es el Sukkot y eso dice ese es el last gathering el último recibir de cosecha de todo el año es Sukkot el fiesta de Tabernáculos cuando nosotros hablamos de esto se levantó se profetizaron fueron llenos del Espíritu Santo y toda la gente se les dijo y ahí dice ahí estaban en un evento religioso y el Espíritu Santo vino sobre ellos gloria a Dios puede pasar cuando la gente está orando y metiéndose con Dios vemos ahí el poder de Dios y ahí dice y estaban asombrados y se maravillaban diciendo mirar no son Galileos todos estos que están hablando cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua y hemos nacido y dice ahí Medos Elamitas y habitantes de Mesopotamia de Judá de Capadocia del Punto de Asia y de Frigia y de Palofía de Egipto de regiones de Libia alrededor de todo ¿por qué? ¿por qué está diciendo esto? primeramente era toda la gente que estaban ahí para celebrar Pentecostés de diferentes partes del mundo para el evento y ahí dice verso 11 los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios ¿qué estaban haciendo? glorificando a Dios y ahí dice verso 12 todos estaban asombrados perplejos diciendo unos a otros ¿qué quiere decir esto? pero otros burlaban y dijeron estos están borachos o borachos no es alguien en su primeramente yo tengo que entender un boracho es ya está no está no está como yes yo tengo el Espíritu Santo y soy un hombre de Dios bien lógico no un boracho no tiene control ahí habla y habla habla tonterías yo te amo abraza me la bebé sabe amor que yo te amo si ha tomado en el pasado perdóname disculpa que hablo de esto pero dice yo siento tanto amor y está suelta de emociones no es un no es un persona en control de sus emociones y cuando el Espíritu Santo te llena mi hermano o mi hermana usted no tiene control usted dice ir a vas a ir a la vaca aleluya yo siento la gloria de Dios yo siento la presencia de Dios yo siendo americano yo soy un persona de pocos sentidos hermanos pero cuando el Espíritu Santo me toca padre yo no puedo dejar de llorar yo tengo que llorar yo me me siento libre internamente internamente me siento libre porque ese fuego del Espíritu Santo te libera el corazón y ahí miramos dice están borrachos están ahí porque porque estaban mirando borrachos ellos porque y ahí dijo Pedro en el 14 entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y declaró varones de judíos todos los que vives en Jerusalén sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras porque estos no están borrachos como vosotros suponéis pues apenas es el horario tercero del día sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel y sucederá en los últimos días dice Dios que derramaré mi espíritu sobre todo carne y vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar y vuestros jóvenes van a ver visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán ¿cuáles días? estos días y mostraré prodigios arriba en el cielo señales abajo en la tierra yo no sé de ustedes pero 2020 es un año de señales de los cielos y en la tierra terremotos donde no debe ver terremotos tres volcanos ahí abriéndose en el primero de anero en el mismo tiempo pues si eso no es señal yo no sé qué señales en la tierra sangre fuego columnas de humo el sol se convierta en tinieblas la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor sucederá que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo verso 21 entonces los varones israelitas que escucharon esto palabras de Jesús el nazareno varón confirmado por Dios a quienes vosotros con milagros y prodigios se confirmó señales de Dios hizo en medio de vosotros través de él tal como vosotros mismos sabéis a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios clavaste en una cruz por manos de impíos y lo mataste a quien Dios resucitó poniendo a fin a la agonía de la muerte puesto que no eres posible que el que quedará bajo el dominio de ella porque David dijo veía siempre el Señor en mi presencia pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza pues tú no me abandonas ni mi alma en el jade ni permitirás que tu santo vea corrupción me has hecho conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia hermanos el patriarca David podía decir confiadamente que él se murió él fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono miró así el futuro y habló de la resurrección de Cristo oh my god 31 que no fue abandonado en el jade ni su carne sufrió corrupción este Jesús resucitó Dios de los cuales todos nosotros somos testigos así que exaltado la tierra de Dios habiendo recibido el Padre y la promesa del Espíritu Santo ha derramado dice esto que vosotros veis y oís porque Dios no ascendió a los cielos pero él mismo dijo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues con certeza que toda la casa de Israel que está Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto verso 37 componimos de corazón y dijeron a Pedro y los demás apóstoles hermanos que haremos y Pedro le dijo verso 38 arrepentíos y ser bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros es para vuestros hijos es para todos los que están lejos para tantos como el Señor nuestro Dios llama y con muchos y otros palabras testificaron exhortando diciendo ser salvos de esta perversa generación entonces les habían recibido su palabra fueron bautizados andeaderon aquel día como tres mil almas cuántas almas está escuchando esta palabra hoy en este día y necesitan ser liberados de sus pecados cuántas personas hoy en este momento están recibiendo Jesucristo en su corazón están siendo limpiados porque se han arrepentido de sus pecados amado Padre que está en los cielos nos arrepentimos de nuestros pecados recibimos tu hijo amado venga Jesús reina en mi corazón yo declaro y decreto soy nueva criatura en Jesucristo amén habla tus hijos de Jesús habla tus vecinos de Jesús habla la gente de recibir perdón de pecados hay alguien que puede salvar sus almas y él se llama Jesucristo bendito los siervos y siervas de Dios así como Pedro que presentaron y dijeron ellos no están borachos a quienes identificó Pedro Pedro dijo mira los cristianos llenos del Espíritu Santo que hablan en lenguas los que buscan el poder de Dios los que miramos liberaciones los que miramos sanidades los que miramos el poder de Dios la gente decía yo quiero eso quiero ser libre de mi pecado I don't want no story Jesus I don't want no fake Easter bunny Jesus I don't need no fake Jesus I need Holy Ghost Jesus Espíritu Santo Jesucristo el verdadero poder de Dios dame creyentes que están llenos del Espíritu Santo que digan que se llenan del poder de Dios y la gente decía yo quiero eso y dice tres mil se bautizaron mucha gente recibió por fe se arrepentieron sus pecados y recibieron no queremos religión queremos el poder de Dios queremos liberación queremos rompimiento mi hermano mi hermana amén ahí está en el poder de Dios ahí se siente uno libre se siente no siente cargado no se siente frustrado porque se busca ese poder del Espíritu Santo ese es Pentecostés siete semanas después de hoy de Pascua recibieron ahí en el tiempo antiguo cuando Cristo murió él mandó el Espíritu Santo sobre todos los corazones de los que crean en él y llegó Pentecostés y se cumplió amén ya se cumplió el segundo el tercera es el fiesta de Tabernáculos Sukkot y vamos ahí bien rápido Levítico 23 33 y hablamos del tercer fiesta ahora mira tú no escuchas gente religiosa hablando de la fiesta de Tabernáculos ese es cuando va a venir Jesús si nosotros sabemos los verdaderos hijos de Dios saben cuando viene Jesús sabemos hay tres fiestas Dios dos se cumplieron Passover y Pentecostés Sukkot falta el fiesta de los Tabernáculos porque Dios instituyó en la Biblia solo tres fiestas porque esto marca el destino esto marca el final para nosotros para los creyentes y se llama Sukkot fiesta de los Tabernáculos los que y eso es cuando los judíos celebran el principio del año mis hermanos wow para nosotros de septiembre octubre ya está haciendo frío y todos pero para para el judío es el principio del año y para el Hijo de Dios es señal del fin de que ya viene Jesús y va a agarrar los últimos la última cosecha amén yo lo voy a decir es la última cosecha es the last harvest se dice por eso se llama the last harvest se llama end time gathering la última cosecha Sukkot es la fiesta de Tabernáculos y no se ha cumplido entonces por eso el mes de septiembre octubre cuando hay Sukkot ahí en tu calendario ese es tiempo muy importante usted debe de andar vigilando y orando mis hermanos es la fiesta de los Tabernáculos ¿por qué? dice que es importante pastor porque no se ha cumplido y se va a cumplir so miramos ahí Levítico estamos en el 23-33 en ese séxodo Levítico 23-33 ya voy mejorando aquí ya estoy los dedos están moviendo mejor y ahí dice oh my god Levítico 23-33 la última fiesta espero a Dios que está gustando esta enseñanza ahorita estamos hablando de las tres fiestas que Dios aprueba aunque yo sé que hemos tenido cumpleaños y los demás Dios aprueba las fiestas de amor pero estamos hablando de los proféticos amén que son las más importantes 23-33 dice y el señor habló a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel diles el 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos celebrar al señor por siete días el primero día es santa convocación no harás ningún clase trabajo servil durante estos siete días presentaréis al señor su ofrenda encendida el octubre del día tendréis un santo convocación y presentaréis al señor una ofrenda encendida a la asamblea solambre no haz trabajo de servicio aquí dice estos siete días no hay que trabajar pero yo quiero que entiendan estos tres fiestas eran peregrinos en otras palabras la gente tenía que viajar y salir al desierto y tenía que ir al lugar donde indicaba Dios si eran eran peregrinos peregrinaje se dice pero era cuando el pueblo tuvo que salir y a ir al lugar donde Dios indicó eso tiene un significado y estamos llegando al tercer punto entonces aquí les decía verso 37 estos son las fiestas señaladas por el señor dice proclamas santas convocaciones presenta tus ofrendas encendidas al señor tu holocausto de cereal tus liberaciones cada asunto y además las ofrendas de las días de reposo de Dios además vuestros dones y además todos vuestros ofrendas voluntarios de deís a Dios al día 15 del séptimo cuando hayas recogido el fruto de la tierra celebras la fiesta del señor por siete días con reposo en el primer día y reposo en octubo día en el primer día tomarás para vosotros frutos de los árboles hermosos hojas de palmeras y ramas de árboles frondadosos del río y te alegréis delante de tu Dios yo creo que eso vamos a hacer porque vamos a andar en fiesta los que se salvaron los que fueron en la última cosecha los que fueron en la fiesta de tabernáculos de seguro yo voy a llegar a un rama yo voy a andar bailando y cantando a Dios y ahí dice el 41 así le celebrás como la fiesta del señor por siete días al año será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones celebrás el séptimo mes y habitarás en tabernáculos por siete días todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos y ahí dice para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto yo soy el señor vuestro Dios así declaró Moisés los hijos de Israel la fiesta señalaras de Dios entonces les dijo cuando yo te salvé de Egipto yo quiero que moras en una tabernáculo pues la palabra tabernáculo no es un edificio hermanos la palabra tabernáculo significa tiendas móviles en un tent un tienda móvil amén entonces Dios les dijo ya no vas a morar en una casa vas a morar en una tienda agarra esto hermanos la gente que son salvos de la esclavitud del pecado ellos no viven en casas ellos viven en tiendas móviles son peregrinos en otras palabras no pongan su casa aquí en la tierra mi casa no está en esta tierra mi corazón está en los cielos y ahí a la a la nueva Jerusalén y la mansión que me tocan los cielos pero mi corazón no está pegado aquí yo no tengo casa aquí amén yo tengo casa en los cielos entonces vivir en una tienda como peregrino eso es el mandato de Dios él dijo tú vas a saber los hijos de Dios porque no están aquí siempre pensando en el mundo mira el verdadero hijo de Dios saben que van a morir y aquí platicamos dijo un día me va a tocar estar en los cielos yo voy a estar la cena del Señor voy a andar en la mesa de Jesucristo él está esperando que todos comemos en la mesa a ver cuántos de mis abuelos creyentes voy a ver ahí a ver si voy a reconocer Abraham Elías a ver si voy a tener una buena plática con este Adán ya sabe amén pero mi corazón no está aquí mi corazón está con Jesús y ahí en los cielos todo hijo de Dios no debe de vivir en casas amén es importante donde está tu corazón ya te dije algunos yo no creo que se van a salvar si tienen el corazón aquí en cosas materiales en cosas de aquí no hermanos donde está tu corazón es importante amén es bueno si Dios me da buen casa gloria a Dios si me da buen trabajo gloria a Dios si me da buen caro gloria a Dios pero así en el tiempo de crisis uno mira que nos importa si perdemos un casa o caro o algo así que mi familia está bien ya en el tiempo de crisis se demuestra lo que es importante y lo que es importante es tu familia lo que es importante es tu vida que somos gente de familia que hay que entender que los creyentes los conocemos los unos a los otros ahí dice que todos vamos a vivir juntos nos vamos a andar conociendo en los cielos que bonito es eso el tercer fiesta la fiesta de tabernáculos Dios dijo yo te saqué de Egipto pero yo te mando vivir en tiendas y ahí miramos esto en Hebreos 11 8 vamos ahí Hebreos 11 8 este es mandato de Dios para el creyente mi gloria a Dios por tiempo que aprovecho aquí pero yo no quiero quedar aquí un día Dios Cristo me va a reducir todo yo me voy a los cielos amén y gloria a Dios yo allá voy a vivir más tiempo que aquí amén porque eternidad es eternidad así que amén el hijo de la fe muere una vez y nace dos veces aleluya cuantos pueden decir gloria a Dios eso yo soy hijo de la fe voy a morir una vez y voy a vivir dos veces amén Hebreos 11 8 por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como gerencia y salió sin saber dónde iba verso 9 por la fe Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en la tierra extraña viviendo en tiendas como Isaac y Jacob cogeraderos de la misma promesa amén entonces ahí dice por la fe el padre Abraham de día se dice en tiendas era peregrino y él dijo yo no yo vivo aquí pero mi corazón no está aquí hermanos de Abraham a mí me encanta Abraham vivía 175 años tenía plata hasta las orejas todas las naciones le amaba era un hombre trabajador era un hombre que levantaba altares y reconoció y honró a Dios donde sea que fue él levantó altares a Dios era un hombre para mí buen modelo de un hijo de fe de confiar su vida a Dios salir a donde no iba sabía donde no iba a ir a ir pero él confió en Dios y Dios lo llevó a pura bendición no importa que vivió en una tienda si tú miras su vida tenía 318 siervos él tenía familia él estaba tan bendecido mis hermanos porque estaba tan bendecido porque no puso su corazón en esta tierra puso su corazón en el edificio de los cielos y ahí dice verso 10 porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios cuando se llama Abraham vio por fe David vio por fe la cruz de Calvario él vio el hijo de Dios él vio la pascua y la salvación de toda la humanidad y Abraham vio su casa allá en los cielos él dijo yo estoy mirando el nuevo Jerusalén yo estoy mirando mi casa de la eternidad y yo sé que Dios me va a llevar a esa casa cuántos digan amén cuántos creen que cuántos están mirando su casa en los cielos cuántos están mirando la mansión eterno cuántos creen que van a vivir para siempre wow amen cuántos creen que van a vivir para siempre y ya estamos llegando a lo último Apocalipsis 3 12 gloria a Dios por su tiempo mis hermanos Apocalipsis 3 12 al vencedor al vencedor le hará un columna en el templo de mi Dios y nunca más va a salir de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias wow ahí decía les voy a llevar a la nueva Jerusalén ya no van a salir de allí y les voy a dar nuevo nombre la nombre de mi Dios van a recibir amén y van a ser columnas yo dije ay padre bendita la gente que son parte del cuerpo de Jesucristo mis manos están en él mi vida está en él Apocalipsis 21 verso 1 y 2 y vi y vi un cielo nuevo y un tierra nueva porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia atavida para su esposo entonces la palabra del Señor dijo yo vi la nueva Jerusalén que descendió la palabra de Dios dice cuando vamos con él voy a quitar todo lágrima ya no va a salir de allí de la nueva Jerusalén él dijo no pongas tu corazón aquí ¿por qué? porque si pongas tu corazón aquí aquí vas a quedar dije pon vive en una tienda sea peregrino mi hermano haga el fiesto de tabernáculos en tu vida y dile aunque yo tengo dinero el dinero no me maneja aunque tengo casa la casa no me maneja aunque tengo bienes las bienes no me maneja todo eso es bueno pero no está mi corazón aquí mi corazón está en el Nuevo Jerusalén mi corazón está estar con Jesucristo yo sé que un día voy a morir y me toca estar con él y gracias Señor porque puedo recibir vida eterna a través de tu hijo Jesucristo que resucitó él está vivo nosotros celebramos un Dios vivo y él se llama Jesucristo nosotros hablamos de la poder de la resurrección nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo y nosotros nos alegramos ser peregrinos aquí si el mundo lo rechaza pues gloria a Dios porque un día todos vamos a morir y yo me alegro porque porque yo sé que el Señor nos ha preparado una mansión por cada uno yo me alegro porque voy a estar con mi familia en los cielos viviendo para siempre yo me alegro porque yo estoy mirando los señales y me estoy arrepentiendo de pecado me estoy partando de maldad me estoy poniendo al lado de Jesucristo los hijos de Dios y los hijos de la luz hoy es un día de familiar hoy es un día de hacer luz ya estamos en los últimos días miramos los señales de la tierra los terremotos los fuegos miramos los señales y toda la gente queriendo un dinero hermanos ya estamos aquí pero este es el tiempo de proclamar la salvación de Jesucristo usted hermano hermana es una luz en las tinieblas y cada persona que recibe Jesús en su corazón va a ser liberado amado Padre que está en los cielos bendiga a mis hermanos que está escuchando este programa bendiga su servicio gracias por volver a las casas gracias por conectarnos otra vez a nuestras familias gracias por mi familia en Dios por mi hermano por mi hermana que está en casa que está escuchando tu voz en este día que tú nos hablas de arrepentimiento que tú nos hablas de liberación que tú nos hablas de vida para siempre que su espíritu su alma sea bendecido por nuestro Señor Jesucristo hermano hermana feliz día de la resurrección lo vemos pronto cada día estamos declarando fe esperanza y amor Dios te bendiga espera mirar los programas que van a presentar aquí en la página van a poner los videos ahorita Jesús Manuel para que ustedes miran los que cantaron los niños los jóvenes y aún los adultos amén y más adelante si Dios quiere vamos a rifar aquí en televisión para los que escucharon el anuncio y agarraron los boletos de Jesús Manuel vamos a rifar esa televisión más tarde en la noche si Dios quiere pero aquí estamos celebrando vida y unidos en Jesucristo gracias mi hermano Dios te bendiga que tiene buen día deja sus comentarios ahí de la palabra y lo que necesitan oración aquí está la pastora si quieres saludar bendiciones bendiciones hermanos ahorita Jesús Manuel estaba preparando el video creo para poder disfrutar el evento verdad y gracias a todos aquellos que nos apoyaron en este pequeño evento y así que seguimos en contacto seguimos orando por cada uno de ustedes todos los días a las 4.45 de la mañana estamos unidos y acuérdense si no está inscrito si no se ha agarrado todavía en la escuela Cagil ya mande su petición para que esté en la escuela profética y así tenemos entrenado y como decía pastor trabajamos con los discípulos en esta mañana me hablaba pastor y me decía si no tuviéramos discípulos honey yo creo que la iglesia ya se hubiera al desecho gloria a Dios porque tenemos discípulos sabemos que trabajamos lo sentimos mucho por pastores que no entraron a la visión que no que se quedaron haciendo ovejas porque como no tienen discípulos y prometemos seguir orando por ustedes y gracias por esa conexión y hemos visto muchos sanidades para la gloria del Señor y crecimiento liberaciones y sanidades está pasando porque la gente está orando todo el día yo digo padre muchos han sido liberados en su casa muchas han tenido sanidades ayer estaba el hermano Miguel compartiendo que el Señor no sabía yo que lo había sanado cuando recién él vino a la iglesia estamos hablando casi nueve años atrás y de cinco años después dice él esperó cinco años después completamente sanado de la tiroides y el bebé de Citlaly completamente sano ella tiene los papeles dice que estaba mal el cerebro y todo y yo lo sanó en el seno y en el seno de la madre y el último servicio que tuvimos en la iglesia completamente el Señor le restauró todas las células al bebé ya nos llegó la noticia de parte del doctor que todo está completamente bien y mucha sanidad y muchos milagros que Dios está haciendo también proveyendo bendición financiera para cada uno de los que están creyendo diezmando y ofrendando así que gracias Señor me los bendiga gracias mis hermanos Dios te bendiga Dios te libera te llena de su poder y declaramos vida aquí Amén